¡Suscríbete al canal! 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 Este es el mundo de los dos Sin sentido pero tuyo y mío Este es el mundo de los dos ¿Qué voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle 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 Toda la noche en el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar Ya no toques el suelo Y tu cuerpo arrancó todo el vuelo hacia el cielo Sabes que esto no es un sueño Ahora estamos despiertos Este es nuestro momento Salta a que nadie te confunde Por encima de cabezas Salta a que nadie te confunde Por encima de cabezas Estrella de mar Mirarte a los ojos Nos abrazamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nos abrazamos Estrella de mar Dormir en tus brazos Es viajar A un mundo ideal Perdido en el tiempo Estrella de mar Sentir el contacto de tu piel Es amanecer Es amanecer En un mar abierto Esta es una canción de nuestro primer disco Del año 98 Y nos hace ilusión tocarla En este contexto En el que vamos pasando Por canciones de todos nuestros discos De todos nuestros periodos De alguna manera Porque esta canción Habla precisamente De la incertidumbre De una chavala De un chaval De unos chavalicos De Zaragoza Que habían decidido Dedicarse a la música Y que era Un sueño bastante irreal Inalcanzable Y es muy bonito De repente poder Tocar esta canción En Barcelona Y delante Todísimos nosotros Y una nuestra canción de paz Para nosotros Es una especie de De cosa karmática De cerrar un círculo No se envenen Se titula No sé qué hacer conmigo Nada Esta es tu niña Te está creciendo Y ahora te mira Sus ojos son de color de luna Sus ojos son de color de luna No sé qué hacer conmigo No sé qué hacer conmigo No sé qué hacer conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Por qué no voy a llorar? ¡No! Si pudiera congelar el tiempo Y volverte a ti Deshacerme cuando sofre el viento Que nadie sabe dónde habitar Si pudiera más el algo más Y que pongo hoy en tu día La luz de dos estrellas de su vida Si no fueran nuestros sueños Pesadillas Y todos los deseos de los estrellas Yo no voy a llorar Y la luz de dos no van a morir en el día Esta canción está escrita para todas las mujeres Y por un momento Incluso solamente es una idea en su cabeza La de dar ese paso de salir corriendo Está compuesta para ellas Y esta noche y todas Cantada para ellas ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer? Hasta ver la marea crecer ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu lazo de cristal? ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? ¿Cuántas golpes dan las hordas? ¿Cuántas golpes dan las hordas a lo largo de un día en las mojuelas? ¿Cuántas veces tienes que pescar para hacer un desierto en el fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que evitar salir 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 corriendo Si tienes miedo Amor mío Amor mío, di que ves Si me miras a los ojos Una luz Una luz que se apagó Como dos farones rotos El deseo de vivir Es lo que me está ganando La memoria de donde fui Como plomo en mis zapatos Amor mío, di que ves Amor mío, di que ves Pensar Como aquello es lo que confié En los días rotos Amor mío, di que ves En los días rotos Amor mío, di que ves 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 Rota Nobody home Caught up on the top rope Rage now Down goes King Corbin Quickly